Música Un abrazo para la gente de Mar del Plata, para Movida Mix, de parte dañante, del Silver Caremat. Nada más, capo. ¿Qué te pareció el público de Santa Clara? Precioso, hermoso. Se agarraron a la trompada. No, voy a dar un poquitito. Cosa que pasa. Cuando se mezclan los colores, viste que pasa eso. Pero sí, me pareció súper, súper caluroso. Nada más, a nosotros nos pareció caluroso tuyo. Un placer, amigo, gracias. ¿Qué pasó? Qué linda y con las palabras. El bolsito del carajo. En exclusiva. En la última noche de la fiesta nacional de la cerveza. Mirá, no queda nada. Qué tristeza va a ser cuando vengás a Santa Clara y no haya esto, loco. Uno se acostumbra a la fiesta, a la joda. Qué loco. Bueno, ahí nos dejamos, amigos. Espero que la hayan disfrutado a full. En algún momento, volverá a brillar Santa Clara con algún show masivo. Pero obviamente, sigue la temporada y acá siguen las actividades a pleno. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!